Hola a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Ale y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En esta ocasión os trae un vídeo muy curioso y que creo que os va a molar bastante ya que vamos a repasar todas las skins que Fortnite ha sacado de forma gratuita. Como ya muchos de vosotros sabréis, Fortnite ha realizado diferentes tipos de colaboraciones con algunas empresas como puede ser Twitch o la propia Playstation. Y al realizar esas colaboraciones pues han sacado una skin exclusiva que se pueden conseguir gratis si cumples algunos requisitos. Así que en este vídeo os voy a mostrar todas las skins que se pueden conseguir gratis en Fortnite Battle Royale por si alguien anda despistado pues que la puede conseguir todavía que están a tiempo. Bueno gente, pasando con el primer puesto por así decirlo, aunque no hay puesto ya que dentro de un mismo puesto se encuentran diferentes skins. Nos encontramos con la colaboración que ha realizado Fortnite con la empresa de Twitch. Como ya muchos sabréis, Fortnite ha lanzado diferentes skins gratuitas cuando han hecho colaboraciones con Twitch Prime. Cuando la gente tenía Twitch Prime te regalaban una skin que podías canjear en el botín de Twitch. Que eso, pues bueno, si tienes Twitch Prime puedes conseguir regalos de diferentes juegos. En esta ocasión realizaron una colaboración con los de Fortnite y sacaron diferentes tipos de skins. Han realizado dos colaboraciones y están a punto de realizar una tercera. En la primera colaboración regalaron dos skins que estaréis viendo por pantalla y os estaré poniendo gameplays y tal, que son muy muy chulas. Y regalaron también una a la Delta, si no recuerdo mal. Después, en la segunda colaboración regalaron una skin de una chica que te venía con su mochila, con un pico y también te venía un baile. Si no recuerdo mal, a la Delta no te venía. Y ahora se ha filtrado que van a hacer una tercera colaboración, ¿vale? Llevan ya con estas tres colaboraciones, serían una por cada temporada. La primera fue la temporada 3, la segunda es la temporada 4 y ahora la temporada 5 vamos a tener otra colaboración más. Y por lo que se ha filtrado, pues va a venir una skin que, bueno, estaréis viendo por pantalla. Que no es que se haya filtrado, es que ya se ha confirmado, de hecho. Y me gusta bastante la skin, ¿vale? Así que si dejáis muchísimos likes en el vídeo, si veo 50 likes en el vídeo, 55 likes, si veo muchísimo apoyo y que me lo pedís por los comentarios, os traeré un método para que podáis conseguir esa skin completamente gratis, ¿vale? Que es como yo lo hago. Yo tengo la otra skin de Twitch y la conseguí completamente gratis. Así que nada, vamos a pasar con el siguiente puesto. Bien, pasando con el puesto número 2, por así decirlo, ¿no? Aunque he dicho que no había puesto, para que vosotros me entendáis. En el siguiente puesto tenemos la colaboración que hizo Fortnite, en este caso con Playstation, ¿vale? Hace ya bastante, pero bastante tiempo, de hecho. Fortnite hizo una colaboración con los chicos de Playstation y a todos los que tuvieran el Playstation Plus comprado, regalaban una skin que era una chica que estaréis viendo por pantalla y también tendréis gameplay de ella, ¿vale? Esa skin la sacaron hace bastante tiempo y hace poco, hace un mes puede ser, realizaron otra colaboración con Playstation y regalaron otra skin a los que tenían el Playstation Plus. Ahora solo se puede conseguir esa skin, la skin anterior ya no la puedes conseguir, si no recuerdo mal. Yo tengo la anterior, esta ya no la tengo porque no hace falta el Playstation Plus para jugar al Fortnite y yo es el único juego al que juego últimamente, la verdad. Pero para los que tengáis el Playstation Plus podéis canjear esa skin y es una skin más que tenéis que, bueno, no está nada mal, la verdad. Bueno, gente, pasando con el siguiente puesto, tenemos también una colaboración que hicieron los de Fortnite con Playstation, pero en esta ocasión para conseguir la skin no necesita el Playstation Plus. En esta ocasión es un poco más complicado, ¿vale? Podríamos decir. Ya que para conseguir esta skin que estaréis viendo por pantalla y que estaréis viendo también de fondo, que es una skin muy top, por cierto, está muy, muy chula, necesitas comprarte una edición especial de la Play, ¿vale? Hay muchos youtubers que realizaron sorteos y tal, pero ya prácticamente, por no decir nadie, tiene código y solo se puede conseguir si te compras esa edición de la Play. Así que, bueno, es una skin que está bastante chula, no la he visto, de hecho, en todo lo que he jugado Fortnite no la he visto nunca. Así que, bueno, por si alguno tiene pensado comprarse la Play, se puede comprar esa edición y tiene una skin muy, muy exclusiva. Vale, gente, pasando ya con uno de los últimos puestos, nos encontramos con las dos skins que acaban de salir hace muy poquito, que son las dos skins que te dan por comprar salvar el mundo, ¿vale? Hace poco pusieron salvar el mundo a mitad de precio, que ya, bueno, cuando estoy grabando este vídeo hace ya tres días que se acabó esa oferta, pusieron salvar el mundo a mitad de precio y para todos los que se compraban salvar el mundo o ya lo tenían anteriormente comprado, les regalaban dos skins que estaréis viendo de fondo, que son dos skins muy, muy chulas, la verdad, están muy guapas, y te venían, pues, bueno, cada una con su mochila respectivamente. Y bueno, la he querido meter en este top porque aunque tengas que comprar salvar el mundo para tenerla, hay mucha gente que ya tenía salvar el mundo comprado, con lo cual lo han conseguido de forma gratuita, ¿vale? Sé que es un poquito extraño, pero la he querido meter en este top para que no se hiciera muy corto del todo y por eso, porque hay mucha gente que ya tenía salvar el mundo y le ha resultado completamente gratis. No sé si cuando salga salvar el mundo gratis que dijeron que iba a salir este año, no sé si seguirán regalando esa skin, es posible que no, pero aún así, para todos los que queráis comprar o salvar el mundo que ya no está a mitad de precio, estáis a tiempo de comprarlo y vais a poder seguir consiguiendo esa dos skins gratuita, ¿vale gente? Así que nada, vamos a pasar con el último puesto de este vídeo. Vale gente, en el último puesto de este vídeo no os voy a enseñar más skins, sino que os voy a hablar de algunos a la delta que se han podido conseguir gratis en todo Fortnite Battle Royale, ¿vale? A partir de la temporada número 2 implementaron los pases de batalla como los conocemos hasta ahora, ¿vale? Que de hecho he hablado en un vídeo de eso, en un vídeo de cambios de Fortnite, que lo tendréis pues por aquí arriba ahora mismo, de hecho, en ese vídeo hablé de los cambios en el pase de batalla, ¿vale? Y a partir del pase de batalla número 2 se dividían las misiones entre el pase principal y el pase de pago, por así decirlo, ¿vale? En el pase gratuito había una serie de misiones y esas misiones las podía conseguir todo el mundo y era que si ganabas una partida te regalaban una a la delta, ¿vale? Estas misiones las han mantenido en todo Fortnite hasta la temporada número 5 que conocemos ahora y a lo largo de esas 4 temporadas te han ido regalando a la delta si has conseguido tus victorias, ¿vale? Yo de hecho tengo todos los a la delta que han regalado esas temporadas, lo estaréis viendo por pantalla, no es que sea gran cosa, pero bueno, por ejemplo, el de esta última temporada así como de estilo playero y tal, de la temporada 5 me ha molado mucho. Así que bueno, gente, último puesto de este vídeo. Espero que haya gustado mucho a todos, que haya resultado curioso. Espero que, bueno, que apoyéis mucho el vídeo, ¿vale? Como he dicho, reventadlo a like. Espero llegar a 55, 60 likes para enseñaros el método de conseguir la King de Twitch Prime que va a salir dentro de una semana completamente gratis, ¿vale? También deciros que muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el vídeo que, bueno, que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? El vídeo de las curiosidades y de los cambios de Fortnite, ya que lo habéis reventado a like de una manera impresionante. No sé si tiene más de 80 likes y pedí 40. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad, gente. Os quiero muchísimo. Reventad este vídeo también a like. Comentadme en la descripción qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.